Wicapa Trek, turismo, aventura y naturaleza. En esta oportunidad te presenta a la catarata Las Orquídeas, ubicada a 29 kilómetros de la ciudad de Jaén, a tan solo una hora y 15 minutos, en el tramo de Jaén hasta el centro poblado Palma Central, exactamente en las inmediaciones del caserío El Triunfo. Nos han comentado que en esta hermosa catarata también el Comité de Turismo viene prestando el servicio de alimentación y por supuesto está brindando su plato bandera. ¿Cuál es? La pachamanca al estilo Palma Central. Así que vamos a disfrutar el día de hoy de la naturaleza, de la aventura y también de una riquísima pachamanca. Así que ya lo sabes, cuando estés por Jaén y quisieras disfrutar una riquísima pachamanca, puedes encontrarlo acá en la catarata Las Orquídeas. Así que vamos todos a disfrutar de esta gran aventura gastronómica y turística. Bienvenidos a nuestro centro poblado La Palma Central y a nuestras cataratas Las Orquídeas. Les invitamos a los turistas locales, nacionales e internacionales que vengan a disfrutar de la riquísima pachamanca al estilo La Palma Central. Les esperamos. Hoy día aquí estamos preparando una pachamanca que es al estilo La Palma Central. Para preparar la pachamanca, primero, un día antes tienes que macerar el chancho, el cuy, lo que deseen poner la carne. Calentamos las piedras, más o menos nos llevamos un tiempo de una hora. Luego, sacamos el carbón, todo eso, para poner la comida, ¿no? Que consiste en la papa, camote, plátano, yuca, haba, choclo. Y si gustan, pueden poner humitas, tamales. Para cubrir la pachamanca, la primera capa que es para cubrirla, ¿no? Se lo utilizamos la hoja que es este gaya gaya. Que aquí puedes encontrarlo así aquí en el bosque, es ahí demasiado. Después de una hora, aquí tenemos la riquísima pachamanca al estilo La Palma Central. Y en esta oportunidad nos acompaña la agencia de viajes Conociendo Jaén, quien nos va a acompañar en esta travesía por la catarata Las Orquídeas. Así que también vamos a disfrutar de la riquísima pachamanca solamente aquí en el centro poblado Palma Central, Catarata Las Orquídeas. La Palma Central La Palma Central